Dices que yo Ya no me quieres Que andas preguntando A ver si tengo otro amor Entonces como te entiendo Si me andas buscando Tal vez lo harás por ardor ¿Qué te importan mis quereres Si con mi dinero Yo a ti te compré tu amor Si conmigo ya perdiste Ya no me molestes Fue tuyo el error Déjame tranquilo No me andes rogando No me andes rogando Que quiera tu amor Al fin que conmigo Tú al burlo perdiste Y en la revancha No me durarás No me andes rogando No me andes rogando Y en la revancha No me andes rogando No me andes rogando Gracias.